Allí hay un remolino que el que no agarra lo ahoga Quibdó fue el escenario de un gran lanzamiento para que todos podamos escuchar, opinar y también participar acerca del momento histórico que vive Colombia. Y es que el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones le apostamos para que los 1048 kioscos y 175 puntos Vive Digital se conviertan en puntos de paz. La paz inicia en el hogar de cada uno de los que estamos aquí. Cada uno tiene que colocar un granito de arena para que la paz se pueda lograr. Por ello, un viernes cada mes, en forma simultánea en 29 departamentos, tendremos 1123 reuniones en estos centros TIC para que los colombianos podamos participar en jornadas de conversación alrededor del proceso de paz que actualmente se lleva adelante en La Habana, Cuba. La conversación de la paz es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes que nos estamos formando y capacitando para ser unos grandes profesionales en un futuro. Con los puntos de paz le abriremos las puertas a un mejor futuro. Esta gran iniciativa es posible gracias a una alianza entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Postconflicto, la conversación más grande del mundo, Red de Paz, el Ministerio de Cultura y también el Ministerio TIC. Vamos a llegar con más puntos Vive Digital, con más kioscos Vive Digital, con mayor capacitación y apropiación en el uso de tecnología. Participa, vínculate y sé protagonista en los puntos de paz. Un abrazo digital para todos.